Monseñor Libardo Ramírez Gómez, obispo emérito del Garzón Huila y quien fuera presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico. Monseñor, en primera instancia acabaron de iniciar los gobernantes regionales. En el caso del departamento de Huila es el gobernador Luis Enrique Cusán. ¿Qué se puede esperar del gobernador? Yo creo que una de las cosas que necesitamos en Colombia es desearles bien, aunque no sean amigos, aunque no sea votado por él, pero que le vaya bien el gobernante. Eso es oposiciones cerradas. Haga lo que haga y eso es malo, es malo como ha pasado con el presidente Duque. No, eso es irracional y antipatriótico. Entonces el gobernador de Huila es el nuevo, es una buena persona, ha desempeñado buenos cargos, ha sido parlamentario, tuvo una buena elección, tiene un amigo político que iba a llevar antes, el doctor Villalba, y mucha gente votó por él. Bueno, que le vaya muy bien y espero eso en cuanto a él. Lo mismo que el alcalde, solamente conozco bien al alcalde de Garzón, de una familia muy distinguida, pero él no se empina en los títulos, sino que estudió, un muchacho con unos 30 años y entra a dirigir su pueblo. Qué bien, qué bien también. Entonces deseamos todo bien, con optimismo, con esperanza y encomendándolos a Dios. Monseñor, en la actualidad en Colombia se hablan de paros nacionales, de un paro armado que anunció el ELN. ¿Qué piensa ello? Bueno, pues son dos clases de paros, ¿verdad? Los paros armados, definitivamente cero, cero apoyo. Eso de amedrentar a la gente, eso de amenazarlos, eso de prohibirles salir, eso es antipatriótico, eso es contra los derechos humanos. No, pues trabajen con ideas, no con fusiles, aunque no estén en el gobierno, pero querer manejar un país con fusiles, eso es trasnochado. Es imposible que un país como el nuestro siga en esa línea. Desafortunadamente, una buena parte de los que fueron de la FARC y luego también de otros grupos, pues tenemos un número numeroso, una cantidad grande de personas en armas y luego amenazando paros y todo eso. Dejen vivir, dejen vivir. Una cosa buena que hizo el presidente Uribe, aquí no le reconocen casi nada, fue mermar esos paros, pero mucho. Es distinto lo que él recibió, lo que él entregó. Recibió como con 30, 30 mil personas en armas y con paros y con asaltos en las carreteras y entregó al país como con unos 6 mil apenas la FARC en el monte. Bueno, entonces eso hay que tratarlos, no es simplemente matarlos, pero sí irlos dominando, irlos dominando, porque qué malos conversadores son y qué incumplidos son los asados en armas después. Esos son los paros armados. Ahora los otros paros que se han organizado en Colombia, pues son maneras de protesta, pero también bastante irracionales, porque a veces les pregunta a uno, ¿por qué es? Ni siquiera saben, porque están haciendo paros a veces, ni siquiera saben y muchas de las cosas que están atacando, pues ya están solucionando, se han tratado solucionando. De manera que el presidente Duque, ante esos paros y todas esas cosas, pues ha invitado a un diálogo. Él dice que no, vamos a hacer como a un tratado, un acuerdo, como si fueran guerrilleros, como si fueran en nuestro país. No, vayan a conversar, hablen hablando, se entiende la gente. Eso es lo que hemos ido hablando y eso es lo que yo estuve sosteniendo en un posible libro que pronto saldrá la luz pública, cómo superar las polarizaciones, que no es echándose bala, sino racionacionando, reconociendo las demás las razones que tengan, pero hablando humanamente, cristianamente. ¿Cómo superar el tema de tanto venezolano en Colombia? Ese también puede ser uno de los motivos por los que se ha encrudecido la violencia, ¿no? Pues es que el problema comienza en la raíz. ¿Por qué hay tanto venezolano en Colombia? Por la miserable suerte en que tiene a ese país el llamado socialismo del siglo XXI, que es una farsa. Al fin y al cabo es una de repetirlo de Cuba, pero Cuba es más pequeño, entonces en cambio Venezuela es un país grande, es un país rico, lo tienen en la miseria, entonces la gente se sale. ¿Cómo remediarlo? Pidiéndole a Dios que algún día tenga los que están manejando Venezuela la razón, el patriotismo, es decir, entregamos esto, hablemos de elecciones libres, cambiemos esto, por lo que el pueblo diga, que hay un sistema distinto y no imponiendo. Es que esas imposiciones son las que dañan en todo el país. En Colombia, ¿cuál ha sido el mal después de los acuerdos con la FARC? Que se ha tratado de imponer los acuerdos, no tratando de abrir el campo, socializándolos. Entonces ese es el camino, que hay que hacer en Venezuela, que se arregle la situación de Venezuela y seguramente que volverán allá y que en Colombia ellos recomendarán, manejense bien venezolanitos a quienes les van a coger, pero dejen de hacer asaltos, no se dejen conquistar, no se dejen llevar por esos grupos armados que quieren llevar también muchas de esas personas. Tengan cuidado, manejense bien, sean hermanos de colombianos y no enemigos de Colombia. Monseñor, hace poco hubo una Asamblea Nacional de Obispos. ¿Qué conclusiones se sacaron de esa Asamblea de Obispos? Personalmente no participé por mi situación un poco irregular de salud, sobre todo para caminar, etcétera, porque además estoy bien. Pero sin embargo he seguido, y el tema es un tema importantísimo, el tema de la Amazonía, el tema de la ecología, el tema de la defensa de la naturaleza. Es un tema que nos interesa a todos, interesa a todos los ciudadanos y los gobiernos que quieren apoyar eso, como el gobierno de Colombia, el gobierno del Perú y otros, pues hay que secundar todo lo que se haga y hay que oír la voz de la jerarquía y la jerarquía, que claro está, habló también de tanto muerto que hay de líderes sociales, pero ¿quiénes son los que matan a los líderes sociales? Esas izquierdas armadas que no quieren que se solucionen los países. Es que es la táctica del comunismo, la táctica del marxismo, empeorar las situaciones para ellos adueñarse del poder. Eso no es. Entonces, tratar de mejorar todas esas cosas es no pregarse, no apoyar a esos grupos extremos, sino buscar soluciones, soluciones económicas y todo, y apoyar a los buenos gobernantes del Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y gobernadores municipales, y que ojalá, nada de corrupción y eficacia y colaboración a acuerdos para el bien. Monseño, finalmente la bendición para todos los que observan este video que estamos haciendo en Periscopio Político. Con mucho gusto, y a su labor en Periscopio Político, a Carlos Murcia, mi deseo de bien, ya que regresó a Colombia, que siga trabajando bonito, siga colaborando en la prensa, siga trabajando en la Procuraduría, y para usted, Carlos, para todos sus participantes en sus programas, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos llene de gracia y alegría en vivir según el Evangelio.